Ahí está el broche de oro, hizo visera con el brazo, mirá como lo esperó el pilero. ¡Ay, abuelita, qué galope de parejo! Es el hombre de pila, señores. Este es el loco Oliva. Lo vamos a ir acompañando con un aplauso. ¡Sí, señores! Ahí estamos, lebrotró de la silla. Y por este público del campo el amanecer. Ahí lo tenemos, señores. El hombre de Madallaga. Está martillando el overo. Se plantó a corcoviar. Está de a caballo el hombre. Lo va acompañando con las espuelas y ventilando el rebenque. Y es tiempo de gireteada, señores. Está bien el Chebeguren de Madallaga. Ese era el caracolero. Roberto Suárez, ahí lo tenemos. El hombre de los pagos del coronel Vidal salió atajándolo. Al pingo del centro Ayacucho se va guasqueando el negro. Lo va ganando Roberto Suárez. Aquí están los pagos de Vidal, señores. Le mostró los espivos arriba. Se la van ganando también tiempo. ¡Qué vuelo, Inlano! Monta de la Wombacha. Llegó a de Néstor Sosa. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, señores. La va acompañando con los pinchos. Ventilando el rebenque. Bien sentado en el recaud. Se juntaron varias veces. El criterio del público. Se plantó a corcoviar ahora en una baldosa. ¡Aza! Ahí estuvo el Diego Borda. Colas, las arenas por allá, por las paletas. Lo quiso trabajar en la rienda. Se quedó suspendido en el aire. Se lo quiso llevar ahora. Se incorporaron juntos. ¡Mirá Dolores! ¡Mirá qué espectáculo por ahí! Se quiso quedar, pero le alentó para las espuelas con el rebeque. Y a la destreza, la profesión. José Andraca y el aplauso de Dolores. ¡Pablo! ¡Si sabrá de la emoción! Mira la Cobra, señoras y señores. Va corriendo el atador. Ahí está. Se encontraron. Arrancó de punta. Se va a zambullir de cola entera. La presentaron a la Cobra. Se viene por acá queriendo costear la reservada. ¡No! Se juntaron por allá arriba con Ferreiro. ¡Qué experiencia! Realmente qué elegancia. Paginetearon reservados. ¡Qué espectáculo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señoras y señores! ¡Tiempo, Pablo! ¡Tiempo! ¡El tiempo debe destacar! El espectáculo que ya arranca del palo número 3. Martín Catureti que arrancó de punta. El psicarí. Se encontraron por allá con el overo. El reservado. Y Martín con un trabajo bárbaro. Va cumpliendo con la responsabilidad. Mira, van pasando los segundos. Y el espectáculo es muy bueno. Se quiere volver. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pablo, qué bueno! Este es el broche final. Chen rindó el paisano. Chen trivó el paisano. Reven que afuera también pidió. ¡Chiró la mugenza! Rompió en corcó. ¡Bos deslíos allá, señoras y señores! En el Taita. A ver el Chirola. Va volando la melena. Y un paisano que se la va jugando muy, pero muy bien. Se quiere volver. El manotazo. Unos corcómos bárbaros. Va pegando reservado. Y el Chirola que se la va ganando. ¡Tiempo! 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 ¡Pablo, tiempo! ¡Gracias, Chirola, mugenza! Se va otra emoción, señores. Corrió el atador. Salió el gateaum a la cara. ¡Ay, qué le mete de apuñado, che! Es el hombre de Villacañá. Es Damián Minovic de Villacañá, señores. La va ahí ganando también. ¡Lleve, negro, que usted puede! ¡Lleve, negro! ¡Opa! ¡Tiempo! Era otra monta especial. Y este es Archibaldo Cabrera, que así la pidió a la alazana. Y así la va escarbando, señores. Se cruzó el campo. Ahí está Archibaldo Cabrera, en la yegua de Pedro Leite. Se puso de punta. La escarbó feo. Le cambió el tiro. Salió jugando de nuevo. Se nos mostró arriba. Es Archibaldo Cabrera. Y este es el aplauso del público, claro que sí. Al toque de la campana. Ven que afuera. Sí señor, de revés lo pidió. Vino el enganchón. Se encontraron por ahí cerquita una polvadera. Se juntó por allá arriba. Se lo quiso traer en la rienda. La aflojó un poco el paisano. Mirá que bueno. Se vino al suelo. Le quise salir arriba. Es el campeón. Es el bicampeón. ¡Ay! Bueno, un engaño, un engaño. ¡Lástima, Mariano! Voy a extenderle el abrazo. Aunque se quedó tristón. El ganador de la categoría Bastos y Encimera. Señoras y señores, en esta edición del Valor, la Destreza y el Coraje. Primer premio, Héctor Cabrera. Segundo premio, Manuel Oliva. Tercer premio, Diego Borda. El cuarto premio es para Marcos Sotelo. El cuarto premio. El cuarto premio.